Todos estamos un poco pues a las expectativas de lo que va pasando, de las noticias que van sucediendo cada semana. Y bueno, pues es, muchas veces es complicado de centrarse eso en lo deportivo, porque hay muchas cosas que rodean a lo deportivo. Que tienes que estar pendiente porque al final hay aplacimientos de partidos, el tema de positivos en los equipos y todo esto que no estamos acostumbrados. Y que al final crea un poco de incertidumbre, ¿no? Influye muchísimo, ¿no? Se está viendo en los resultados de Liga que hay muchas más victorias de visitantes de lo que suele haber en temporadas normales, ¿no? Me ha tocado ser capitán en una época complicada, bueno, pues eso, con mucha incertidumbre. Con, bueno, yo llegué aquí a Logroño en una situación en la que, bueno, pues el equipo estaba en Champions. Teníamos un patrocinador principal muy importante y, bueno, las cosas eran distintas, ¿no? Yo creo que es un orgullo para cualquier jugador poder ser capitán de su equipo y, bueno, el hecho de que me haya tocado tan pronto, pues bueno, solo me ha dado un plus de responsabilidad. Yo ahora mismo simplemente no me planteo un futuro a muy largo plazo porque, tal y como está la situación y con tanta incertidumbre alrededor de esta crisis que estamos viviendo, pues es complicado plantearse cosas a largo plazo, ¿no? Bueno, esta situación que estamos viviendo hace que se vean resultados un poco raros, ¿no? Irregulares, sobre todo, pues bueno, porque al final, pues un equipo que si entra en cuarentena, otro sale, al final se enfrentan tendencias diferentes. A lo mejor hay un equipo que juega contra otro que lleva, a lo mejor, cinco semanas entrenando seguidas y hoy otro que acaba de salir de la cuarentena. Pero, hombre, nosotros al final estamos jugando la liga con algunos protocolos que muchas veces no están muy claros. Yo sí que noto que a la selección española, tanto femenina como masculina, gracias también a los increíbles resultados que sacan todos los años, pues sí que noto que lo sigue mucha más gente. A partir de la crisis de 2008, pues bueno, hubo una desaparición importante de muchos equipos, una reducción muy drástica de los presupuestos y que se vio, bueno, pues que no se habían hecho las cosas como se deberían haber hecho y no había unas bases en los clubes que aguantas en los malos tiempos, ¿no? El mayor logro es competir o conseguir una medalla en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Eso es una cosa que siempre está ahí, que es como, bueno, pues lo más bonito, lo que se ve desde la tele. ¡Gracias!